Montero, 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 Montero. Montero, 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 Montero. Oye, a la cojima Montero. Muchacho, dieciséis signos que hablan, tienen caracol de ocha. Oye, que te adivinan las cosas. Oye, Montero, y todo lo que te pasa. Montero, mi tuto, Ana, tuto, tuto, nene, tuto y leje. Tuto, wotuto, laroje. Ya lo sé, cunquipaje. Decimo, quincame, che. Alabando a los santeros. Pa' que les guay los guerreros. Te aconsejen con ire. Ocaná, por uno comenzó el mundo. Y si no hay bueno, no hay malo. Oye, luego le sigue, ye, Ocum. Te marca flecha entre manos. Ocum, Ocum habla en Ocundá. Ocundá, Ocundá, marca tragedia. Tirosos el fondo del mar. Oche sangre por la avena. Ombara, ombara, mi reino miente. Y en noticias un entierro. Oye, ella hule en la cabeza Y dice, o saque el viento Esfunde la maldición O juan en la juan canasta Cuando hay guerra no se duerme Oye, porque así en Isla lo habla Metan la mano un la Metan la y me di lo cun Oye, son los signos que completan Con que hable di lo cun Si tú quieres consultarte Por tus manos, por tu suerte Recuerda que el ir es bueno Y que cumpla a la muerte Con, 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 con Oye, o cha de hoja 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 Otare watache nipe, ilokumoyo bache Wawanko goro miyane, ilokumoyo bache Otare watache nipe, ilokumoyo bache Elongi humba wala uo, elongi humori ate Otare watache nipe, ilokumoyo bache Wawanko goro miyane, ilokumoyo bache Otare watache nipe, 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 ilokumoyo bache